¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de la jornada 16, hoy toca hablar del Real Valladolid 3, Fuenlabrada 0. Lo primero de todo, qué gusto da, qué gusto da mirar la tabla clasificatoria, verte en ascenso directo. Sé que faltan todavía por jugar muchos partidos, que esto es muy largo, que además la jornada que viene nos medimos contra la Almería, en el que para mí va a ser de momento, en lo que llevamos de temporada, el duelo más importante que vamos a tener. Lo segundo que os quiero comentar es que hoy no he subido al estadio, no he podido grabar vídeo, no he podido grabar vlog, porque ando un poco mal de la garganta, ando con moquitos, ando un poco pachuchillo, entonces he decidido quedarme en casa por responsabilidad. Que seguro que alguno está pensando ya en plan de, madre mía, es que ya no juego a Gonzalo Plata y este maldito Judas, como ya es del Gonzalo Plata Club de Futbol y no del Real Valladolid, ya, vamos, nos ha vendido a todos. Pues no amigo, estoy malo y oye, pues no voy a subir al estadio porque obviamente pues no me encuentro bien. Siento desmontar tu teoría, pero no ha sido eso. A ver, para empezar hablando ya un poquito del partido, yo la verdad, estos partidos son bastante trampa, yo los considero que son partidos bastante complicados, como nos pasó contra la Morevieta, como nos pasó en el plantillo contra el Burgos, el Fuenlabrada tampoco me inspiraba mucha confianza, precisamente por eso, porque tú ves por nombre y por plantilla que es un rival bastante inferior sobre la mesa a lo que es el Real Valladolid en cuanto a entidad, en cuanto a plantilla, en cuanto a historia. Pero segunda división ya sabemos cómo es y a mí encima, faltando los cuatro internacionales que faltan, siendo claves en los partidos que se ha ganado de una forma holgada, pues venía hoy un poquito desconfiado contra el Fuenlabrada. Menos mal que Sergio León, que yo me alegro muchísimo por su gol, ha abierto la lata en el minuto 19, si no me equivoco, 19-20, y me alegro muchísimo por Sergio, la verdad, porque es un atacante que está siempre al servicio del gol, no tanto a meterlos él, pero sí en cuanto al trabajo, en cuanto a la lucha, en cuanto a la garra, en cuanto a darle también facilidades a Son Weissman para que esté un poco más libre de marca, trabaja recuperando, trabaja atacando, o sea, a mí me parece una gozada. Yo era de los que pensaba que Sergio León esta temporada pues no iba a estar a este nivel, que iba a estar quizá un poquito más bajo, pero la verdad es que estoy muy sorprendido y muy contento con el rendimiento que está dando Sergio León en estos partidos con el Real Valladolid. Y a partir del gol, muchas ocasiones, hemos fallado muchísimo, hemos llegado a fallar incluso un 5 contra 1, el equipo muy fallón, yo creía que se nos estaba poniendo ya cara de Ibiza, que el Fuenlabrada nos iba a hacer otra vez la del Ibiza aquí que nos hicieron también en el José Zorrilla, que a la mínima nos iban a marcar, de hecho después de la contra esa del 5 contra 1 que fallamos, que no definimos bien, me parece que es Aguado el que la manda arriba, el Fuenlabrada nos puede meter gol incluso y luego, bueno, pues a raíz ya de la expulsión del jugador del Fuenla, un poquito más relajado, las ocasiones acabaron llegando, como esa de Cristo González, que define de una manera increíble, de una manera increíble, me parece un golazo el de Cristo y me parece también un golazo el que marca Oscar Plano apenas 4 minutos después y precisamente es curioso que sean estos dos jugadores, tanto Cristo como Oscar Plano, que creo que no han tenido un buen partido, no han tenido un buen partido, Cristo se le ven cosas, pero yo creo que le falta algo, le falta algo, no sé qué es, pero le falta algo, le falta como una marcha, una velocidad y Oscar Plano, es que claro, yo comparo al Oscar Plano con ese pick que conocimos de él en esa fase de ascenso, cuando ascendimos a primera con Sergio González como entrenador, que fue, vamos, para mí el mejor jugador de la fase de ascenso del Real Valladolid, en ese camino, en esa vuelta a primera división y veo al Oscar Plano que tenemos ahora, tampoco sé que le falta a Oscar como Cristo, pero son jugadores que son muy buenos, muy buenos, de verdad, muy buenos ambos jugadores, pero que hay que recuperar para la causa, o sea, ojalá estos dos goles que han marcado sirvan para recuperarles mentalmente, para que se vayan metiendo ya en la dinámica del equipo, porque creo que al Real Valladolid de Pacheta le pueden dar mucho, le pueden dar mucho. En líneas generales, estoy contento con el rendimiento del equipo, hoy no era fácil, hoy para mí no era un partido fácil, era un partido trampa, como os he dicho al principio del vídeo, precisamente por las cuatro bajas importantísimas que ha sufrido el Real Valladolid, pero creo que tienes plantilla para poder solventarlo de esta manera, un 3-0 al Fuenlabrada con todo lo que se ha fallado, o sea, yo tenía serias dudas de si realmente íbamos a llegar a meter al segundo, creía que esto iba a terminar 1-0 y sufriendo bastante, dejando el equipo algo que desear, pero por fin la pegada apareció, aunque sea en los minutos finales, y ya pues oye, te quedas un poquito más tranquilo. ¿Tiene que ver también que el Fuenlabrada estuviese con un jugador menos? Seguro que tiene que ver que el Fuenlabrada estaba con un jugador menos, pero estos partidos igualmente los tienes que cerrar, porque para mí estos partidos son los que acaban decidiendo si asciendes o no asciendes, es decir, yo entiendo que el partido contra Almería se pueda perder, yo entiendo que el partido contra Leibar, por ejemplo, se pueda perder, equipos que acaban de descender, equipos de entidad grande que tienen una plantilla no tan buena como la tuya o no tanto presupuesto como el tuyo, pero que están bien formados, puedan terminar en derrota, yo lo entiendo, no pasa nada. Pero claro, es que esos equipos en segunda división se cuentan con los dedos de la mano, la mayoría tiene este tipo de perfil, son rivales muy peleones, son rivales muy incómodos para el Real Valladolid, y estos son los que hay que ganar para asegurarte a final de temporada estar en ascenso directo o por lo menos pelearlo en playoffs. Y luego ya, pues ahí, matamos o nos matan, no pasa nada. Me quiero acordar también en el vídeo, me quiero acordar también en el vídeo que tengo pensado hacer más contenido del Real Valladolid, lo que pasa es que no me está dando tiempo porque voy a full en la vida. Quiero hacer un vídeo sobre Aguado, o sea, sentándonos a hablar sobre Aguado tranquilamente porque creo que es una pieza, una pieza actualmente indiscutible en este Real Valladolid. Para mí, os lo digo de verdad, ha sido el mejor del partido, el mejor del partido. La mayoría de cosas que ha hecho Aguado hoy, las ha hecho bien y la mayoría de cosas que hace en todos los partidos, las hace bien. Me gusta muchísimo cómo mide los tiempos, me gusta muchísimo la visión que tiene, me gusta muchísimo cómo controla al equipo, cómo sabe lo que el equipo necesita en cada momento del partido. O sea, a mí, la verdad, no sé, me parece un poco extraño que este jugador con lo que está demostrando esta temporada no haya tenido más minutos en las pasadas anteriores. Y ahora, pues contra la Almería, pues que tenga que pasar lo que tenga que pasar contra la Almería. Es un rival que está muy bien, es un rival que tiene mucho fútbol también, es un equipo muy duro, muy duro, que nos va a dar mucha guerra no solo en ese partido, sino durante toda la temporada. Especial mención también al árbitro, creo que no ha estado para nada, para nada, para nada acertado, para nada acertado. Y no voy a decir mucho más del árbitro porque tampoco le quiero dar más protagonismo que ya lo ha buscado él lo suficiente en todo el partido, en todo el partido. Y ya está, chicos, otro día más que pongo el tuit de campeonamos y se campeona. Luego me decís que soy gafe, cuando soy, vamos, el puto amuleto del equipo. Y como siempre os digo en los postpartidos, que por cierto, que si echáis en falta algún postpartido es porque cuando subo al estadio ahora estoy haciendo vlogs y obviamente, pues en los vlogs, yo en la parte final, empiezo a decir más o menos mis opiniones a modo de postpartido, acompañado por Brian, acompañado por Álvaro, que es la persona con la que me siento al lado también en el estadio, o acompañado por mi madre si quiere subir a acompañarme al estadio mientras me como un bocata de tortilla con ella. Así que si no veis vídeos del Pucela, echadle un ojo a los que se suben porque ahí sí que hay bastante contenido. Y como siempre, me tienes que dejar tú ahora en comentarios qué te ha parecido el partido, no te olvides de dejar un buen like, suscribirte si no estás suscrito y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!